... Miren la belleza Me manda primero a que tal y después que me va a movilizar el carro y que haga lo que yo quiera vaya a traigar vaya a traigar y cuadramos cuando llegue ya me tenía que me va a movilizar que me va a ser que no se puede es la policía es lo que no se quiere porque el niño es menor de edad y por eso es lo que me están haciendo bueno es mi hijo es mi hijo usted me lo quiere decir usted es bueno si usted es bueno si usted es bueno ¡Gracias! Haga el comparendo, ¿por qué le va a movilizar a uno? Porque la norma lo dice así. Que todos llévese, todos los que están ahí también. Pues no es que su hijo es que acaba de llegar. No señor, ahí está el que está aquí, el mío, está la mula que está adelante. El señor ya le voy a hacer también y lo voy a movilizar. No, ah bueno, no. Adelante está la blanca también. Acabo de llegar usted. Acabo de llegar usted. Acabo de llegar, los únicos que han llegado son ustedes los dos. El blanco que cuando usted me paró. Cuando usted me paró. No, 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 no. Usted me paró y ya había otro carro ahí. Y ve algo, ya está cuadrado adelante. Dijo el señor, si se va, ya lo cogen los compañeros de la Meralda. Ahí está, ahí está. Ahí yo sí los dejo ahí. Listo, la ley para todos. ¡Samura! Ahí está. 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 Caballero, usted dice. ¿Se siente que lleva una maquinaria? ¿Viste? La blanca es lo que se le da la Meralda. Sí. Hágalo, ya lo hizo. ¿Por qué me ha movilizado? Porque así lo hicieron. No hay que pelear, no hay que pelear, no hay que pelear, hay que pelear con las normas, si no vamos a pelear con las normas y con las normas. Hágale. Ahora me están reteniendo mis papeles, mis deuda, mis deuda, mis deuda, mis deuda. Ya les tengo hasta cuando se termine el procedimiento, les entrego los documentos, vean. Nadie les está reteniendo documentos ni nada. Ustedes los quito. Ya les tengo, se termina el procedimiento, escúchame. Se termina el procedimiento, le entrego los documentos y le entrego la orden de comparencia. No se termina el procedimiento. ¿Se termina el procedimiento? No se termina el procedimiento. Si, el procedimiento está en un procedimiento de la orden de comparencia. no puedo hacer nada me tomo el carro a la boca